Música Yo te quiero, sole de boca, porque tenemos aguante Y no hay ninguna hinchada que a la 12 se le plante Yo la rive en Ciclón y la Academia Porque sabe que este año, los boteros dan la vuelta Vamos los boteros, vamos, vamos los boteros Vamos los boteros, yo te sigo, yo te quiero Sole de boca, porque tenemos aguante Y no hay ninguna hinchada que a la 12 se le plante Yo la rive en Ciclón y la Academia Porque sabe que este año, los boteros dan la vuelta ¡Vamosos! ¡Vamosos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamosos! ¡Gracias!